Mamarré, 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 mamarré Cómo lo mueve esa muchachota Mete para el demo que se bota Y yo pa' que voy aquí con esta nota La mide y rebota, 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 rebota Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al demo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nada y testita, nada y testita Ya tiene 18, entonces estás en ley Queda que pala en tu montaña de la J Que le brotan a los 16 Ok, andamos al demo con estos pichales guay Es que tú eres una maldita desgracia Como dice hacer la cruz con la bomba colorada Me tiene su ronda frío, no quiero mirar más nada Y se le marca y que me está mal a la condena Y el diablo, Dios te reprenda Debo decirle algo y yo quiero ver mal en tienda Yo tengo la cara roja, mami, no pa' que te ofreta Pero con ti que perro, eso es mi acierta Y es que, entonces yo te llevo pensando Hoy tengo lo mejor y ya la veo en cuoco Empieza por ti, yo te creo que hay hasta Porque aquí me tienen mirando, mirando y mirando Como lo muevo esa muchachota Me toca el demo que se bota Y yo por qué volví con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo muevo esa muchachita Le mete al demo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y te quita, nalga y te quita Tu jugo va volviendo la otra jaleta Que tiene la gondola, el muro y la estuleta La cintura, el tobillo y ya me tienes el martillo Saliendo a saber qué es lo que pasa por el cartoncillo Pa' darle mami como se te piqueniento Pa' que me dé un estado de aborrecimiento Que su cámara es un brazo y yo te voy a hacer un cuento Quiere conocerla y unito yo te lo presento Marrillo falta tu presión Como se le manda el patagón De la camisa el labrote el mismo poquito Y yo beco los ojos rojos, voy a acabar el lecho Y el diablo, yo te repreta Te voy a decir algo, yo quiero que me lo entiendan Yo te voy a dar caro, camina, pa' que te ofretan Pero por ti que me rojo, eso me hacía que me entiendan Cómo lo mueve esa muchachota Me chota el limbo porque se bota Y yo pa' que volví con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el limbo y no se quita Yo te partimos hasta la brujilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Cómo lo mueve esa muchachota Me chota el limbo porque se bota Y yo pa' que volví con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el limbo y no se quita Yo te partimos hasta la brujilita Ella tiene nalga y te pega tan nalga y te pega tan nalga La miren y no se quita un button